Música En la barroqueante y la garrodilla se venera la imagen original aragonesa de la Virgen La figura original traída por don Antonio Solanilla desde Estadilla en Aragón, España A Mendoza es una imagen que mide 1 metro 33 Está realizada con la técnica de candelero o caballete El torso está tallado en madera como también los brazos que son articulados para poder vestirla A esta figura se la conoce como una imagen de vestir El rostro se encuentra realizado con una técnica que consiste en aplicar la máscara de yeso con cola sobre la madera Los ojos son de cascarón de vidrio y se le ha dado color pintándolos por la parte de atrás La expresión de su cara muestra dulzura con un dejo de melancolía Mira hacia abajo hacia sus fieles devotos que pueden sentir en cualquier lugar en el que estén ubicados que ella los sigue con su vista esperando sus súplicas sus pedidos y ofrendas Tiene los labios entreabiertos como si respirara Se le pueden ver sus dientes y hasta la lengua El cabello es natural de color castaño oscuro En la parroquia de la carrodilla la virgen se encuentra en una rústica carretela de cosecha El niño Jesús que sostiene en sus brazos está tallado en madera realizado a la manera de las imágenes coloniales físicamente completo en su mano derecha porta un centro Declaración oficial y coronación ante la patrona de los viñedos Habían pasado más de 100 años en que la devoción y el amor del pueblo mendocino consideraban a la virgen de la carrodilla como la patrona de los viñedos En 1938 las autoridades eclesiásticas reconocieron oficialmente esta nueva advocación ante María en una solemne ceremonia realizada el 13 de febrero precedida de una fervorosa novena con numerosa asistencia de fieles contando con la presencia de importantes figuras gubernamentales como el entonces gobernador de la provincia de Mendoza doctor Guillermo Cano el ministro de industrias y obras públicas ingeniero Frank Romero Day Monseñor José Aníbal Verdaguer presidió la celebración y leyó la declaración y coronación de la virgen de la carrodilla como padrona celestial de los viñedos de la provincia de Mendoza luego de la proclamación se procedió a la coronación de la virgen y del niño tras la cual el ingeniero Frank Romero Day le dedicó un poema que fue felizmente comentado por el público presente y por la prensa de la provincia la fiesta patronal de la virgen de la carrodilla se celebra el domingo más próximo el día 13 de febrero actualmente se festeja el mismo 13 la corona de la virgen cabe destacar que la corona de la virgen posee un gran valor artístico los fieles donaron generosamente cadenitas anillos aros hasta llegar a completar medio kilogramo de oro para lograr con este metal fabricarla el artista alemán Bernardo Kletche fue quien ideó y realizó esta magnífica joya religiosa hojas de vid bámbanos y racimos de uva sirvieron de modelo al artista para la representación de estas exquisitas formas que con su armonía natural plasmaron la belleza de la tierra en la diadema de la flamanda reina lleva en su parte superior el escudo de Mendoza que acredita su carácter oficial esta corona por seguridad en los actos oficiales es reemplazada por una réplica más sencilla de la flamanda de la flamanda ¡Gracias!